Al final del partido llegaría ese gol que tanto había buscado el Real Madrid. Pase de Kroos para Carvajal, que se la cede a Benzema, posible objeto de penalti en la jugada. El balón acaba en los pies del colombiano que con fe remata para poner el 1-0 en el marcador. Su primer gol oficial con el Real Madrid y además ante su público. A punto estuvo de llegar el segundo con este...